Todavía reverdecen los cerros, todavía tengo muchos de dar Todavía doy el veinte y las malas, tú no vas a venirme a odiar ¿Para qué te sirven las alturas si ni llega el aroma de flor? No contemplas la risa de un niño, hasta tienes vacío el corazón Ay, cuando quieras, pregúntale a las estrellas ¿Quién fue tu guía y quién te ha enseñado a amar? Ay, cuando quieras, pones los pies en la tierra Y de seguro, ahí me vas a encontrar Todavía están abiertas mis alas, todavía hay fuerzas para volar Todavía se levanta la llama, ni autoestima, no vas a bajar ¿Para qué te sirven las alturas si ni llega el aroma de flor? No contemplas la risa de un niño, hasta tienes vacío el corazón Ay, cuando quieras, pregúntale a las estrellas ¿Quién fue tu guía y quién te ha enseñado a amar? Ay, cuando quieras, pones los pies en la tierra Y de seguro, ahí me vas a encontrar Música Música Gracias por ver el video